En el día de hoy se está llevando a cabo una medida de fuerza en los canales del circuito cerrado de todo el país en reclamo de una recomposición salarial. El sindicato pidió un 25% de aumento, la Cámara Empresaria ofrece el 15% y bueno, ahí el punto de conflicto. Entonces se está llevando a cabo, como dije, un paro por 24 horas. Es una recomposición agregada a la paritaria que ya se había acordado. Exactamente, la paritaria anterior fue del 42,5%, la que está vigente. Se está pidiendo un 25% de aumento, así que bueno, no hay punto de acuerdo, porque vuelvo a repetir, las empresas ofrecen el 15%. En este caso el paro se hace con asistencia al lugar de trabajo. Justamente es así, con el paro se hace con asistencia al trabajo para que no descuenten el presentismo, o sea, perder el día laboral, no el presentismo. Entonces por ese motivo el Consejo Directivo ha tomado la decisión de que los trabajadores se realice el paro en el lugar de trabajo. En nuestra región, que afecta directamente al SAT de Trenquelauken, ¿a cuánto personal afecta? ¿Cuántos canales están involucrados en esta medida? Los canales son 26 canales de circuitos cerrados en toda la región y trabajadores, 150 trabajadores aproximadamente. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva es lograr una mejora salarial que supere la línea de inflación. Todo el mundo sabe que los alimentos, los servicios aumentan cotidianamente, entonces la preocupación es llegar a superar la línea de inflación.